Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te voy a quedar Baby, hoy yo te recojo en el cielo Y nos levantamos a la vez Va a ser calda pa' rear No me tienes que amar Y si tú quieres ver aquí, no se lo dirlo Y hacerse nota que estás loca por decirlo Y no es la muma imagina lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver aquí, no se lo dirlo Y hacerse nota que estás loca por decirlo Y no es la muma imagina lo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura No, pero no la tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo de abajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal Y me entiendo que tú quieres enamorarlas Según el amor, lo primero que fue tú relajamos Tengo mil mujeres, pero malas con matar Hablamos de esos locos que te quiero disfrutar, bebé Bebecita, voy a llenarme a la puerta Me quiere aguantar, pero las ganas no me sueltan No somos dos, uno me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Que la calentura va subiendo de nivel La noche oscura y yo me perdí en tu piel Uy, ya yo no sé cómo explican a deshacer suerte Y si tú quieres, vaya a casa a salirlo Ya sé que no te quepas loca pa' decirlo Y no es la misma imagina lo que vivirlo Yo estoy seguro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Y yo debajo en la luna Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar, baby Begada esta la muerte, baby Begada esta la muerte, mami Oh, 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 Ozuna